Música ¿Qué pasa de nuevo mis acuáfenes? Estamos aquí de nuevo en un video de este canal de Acuario Filia BS 2.0 Los saludo como siempre a su servidor Isaac y esperando que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana Como ya saben, pues aquí como siempre los acuarios, como ven de hecho se ve el acuario de aquí atrás diferente De hecho le puse las agitarias que las tenía sin utilizar prácticamente, las introducí Estoy pensando en posiblemente introducir a lo mejor un beta o a lo mejor algunas gambas o algunos otros peces Eso todavía no lo tengo claro, pero bueno el video de hoy no se va sobre eso Como ven pues en el título del video está de que no nos dejaron, bueno a menos no me dejaron grabar Fui a una tienda, entonces, fue una tienda, les pedí la opción de que se podía grabar su tienda y todo eso Me dijeron que no, la chica que estaba ahí en la tienda encargada O bueno, pues prácticamente estaba ahí atendiendo a los clientes y todo eso Me dijo que no tenía que preguntarle al dueño Y como prácticamente yo ya estaba a irme de allá de Guadalajara Pues no tuve la posibilidad de esperarme y pues en algún momento si se daba la oportunidad de grabarlo todo Pero pues grabé lo mejor que pude Lo creo el central o lo que se es, el acuario o el punto, no se como decirlo Creo que más bien la atracción principal del acuario fue lo que grabé Aprovechar de que solamente me dijeron grabar uno solo Y este, pues los dejo con el video Igual más recuerden no olviden dejar su like, comparten el video Y suscríbanse, activen la campanita para que puedan estar recibiendo las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video Así es que, espero lo disfruten y nos vemos en la próxima, chayito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!